Contame, Rumina, ¿y vos quisieras algo en especial, que las personas se ayudaran con algo? Yo quisiera pollo, cereal, ropa. Aquí comemos tortilla con sal, a veces comemos frijoles con tortilla. O sea, tortilla con sal, decís, o frijolitos con tortilla. Hacen una combinación. Contame la situación de pobreza de ustedes. ¿Ustedes comen cereal, toman leche? Bueno, no. No, solamente eso que me estás diciendo, comes tortilla con frijolitos, o a veces con sal. ¿Y qué toman? A veces mi mamá los da café. Bueno, Rumina nos estaba contando acá la situación de ellos, y pues está bastante difícil. Que comen tortillita con sal, y cuando hay frijolitos, comen con frijoles. Y a veces, pues, hay azúcar, pero no hay café. O cuando hay café, no hay azúcar, y así sucesivamente. Y ya ahorita, pues, están ellos en la situación, así como decían los ancianitos antes. Que cuando tenían carne no había tortillas, y cuando habían tortillas había carne, y así, ¿verdad? Sucesivamente. Así es de que, ay, acá pues pasa una situación bastante lamentable, bastante triste. Ellos, pues, son bien pobres. Esa es una madre soltera con sus tres niños. El otro niño está bien pequeñito. Y mira, ¿y no quieres que te traiga cereal, leche? Ya. ¿Quieres? ¿Quieres? Sí. Pero acá no es de ustedes, ¿verdad? No. Es una finca. Es de la finca. Sí. Vayamos a ver su camita. Romina no pide camas, pero miren, ni colchón tiene. No. Ella no sabe qué está en el colchón, la Romina. ¿Ve? Bien duro. Sí. Es de metal. Ajá. Pero mire, usted bien inteligente, ahí le ha puesto, ¿ve? Sí. Como una pata abajo, ¿verdad? Ajá. Y eso es para que también no le llegue la polilla muy luego. Sí, así va. Si no, ¿verdad que la polilla como llega de luego? Sí, es rápido. ¿Se terminan las cosas? Sí. Ajá. Bueno, yo estoy bien admirada de que usted aquí cocina. Sí. Sí. A mí me diera miedo por un incendio. Bien pequeñita la casita. Sí, es bien pequeña. Pero mire, la situación de pobreza, ¿verdad? Sí. Yo creo que muchas personas no se imaginan la pobreza que hay acá en El Salvador. Porque está bastante dura la situación. Sí. Sí. Hay bastantes personas que tienen necesidad como ellos, ¿verdad? Y que hay niños pequeñitos que no tienen que comer los tres tiempos. Y hay personas que sí lo tienen y no lo aprovechan. Así es. Porque uno que se da el cafecito con pan, hay veces lo tiene en la mesa. Sí. Y en este caso no. Sí. La niña dice que hay veces toma café y solo frijolitos con tortilla o tortilla con sal. Bastante difícil. Bastante difícil. Sí. Y más que todo, como usted dice, porque hay niños. Vaya uno de adulto, ¿verdad? Cualquier cosa se come. Sí. Si no hay, ¿verdad? Pues uno dice, bueno, hay que hacerle frente a esta situación. Pero en el caso de los niños, los niños piden porque ellos no saben. Así es. Ellos, pues, ven que pasa el francés, piden francés. Pan dulce, quieren pan dulce. Porque no saben, pues, que no hay dinero. Sí. Y acá, como nos dice la niña Griselda, pues, ella va a vender elotes en temporada de elotes. Nos estaba contando también que se va también a vender, dice, a veces pan. Compran pan y lo revenden. Pero igual, la situación de pobreza acá para todos es bastante difícil. Sí. Y, pues, me decía ella que da fiado, ¿verdad? Pero fiado es pariente de lo regalado. Le digo yo que es duro, ¿verdad? Eso, pues, dar fiado y usted viene sin dinero porque, pues, tampoco le paga, ¿verdad? La señora a quien usted le trabaja. Si es de fiado el pan, ¿cómo le va a pagar? Así es de que, pues, por un lado tiene razón la señora que le da el pan, ¿verdad? Hasta que no le paga, hasta que las personas le paguen. Y yo sé que uno a veces tiene buen corazón y dice, ay, voy a dar fiado porque ella está igual que yo, no tiene que comer. Y hay niños. Lo malo es que tampoco a usted le paga la señora, la dueña del pan, ¿verdad? Sí. Porque la niña Griselda me estaba contando eso fuera de cámaras, pero, pues, yo le digo a ella que también, pues, ahí tiene que pensarlo, ¿verdad? Porque solo por deshacerse de la venta, pues, tampoco, porque, y entonces sus niños, ¿qué van a comer? Sí, está sacrificando también a los suyos. Sí. Ay, así es de que está bastante dura la situación y esperamos, pues, que las personas que ven nuestros videos, que por favor apoyen a esta humilde familia, ya que hay niños de por medio, es una madre viuda que en verdad necesita, ella sale a rebuscarse. Y, pues, como dice Romina, a veces nada más comen frijoles con tortilla o sal con tortilla. Comer frijoles con tortilla, pues, todavía, ¿verdad? Pero sal con tortilla ya, ahí da más tristeza todavía. Sí. Así es. Y, pues, allí veo que tienen la leñita. Y hoy les está costando, me imagino, con la leña porque estamos en invierno. Sí, cuesta más. Cuesta bastante. Bueno, entonces creo que nosotros ya nos vamos, ¿verdad, Claudia? Sí. Primeramente, Dios, que les van a ayudar y nosotros muy pronto volveremos. Sí. Primeramente, Dios, que les van a ayudar y nosotros muy pronto volveremos. Gracias. 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 Gracias.